¡Viva! 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 ¡Viva la niña! ¡Va a pesar de ti! ¡Sigue para ti! ¡Viva, chuli! ¡Viva, chuli! Y ya verás ¡Viva, chuli! Te triste soy por ti ¡Viva, chuli! Sin dejarme razón ¡Viva, chuli! Con la gran ilusión ¡Viva, chuli! ¡Viva, chuli! Llegarás mi amor ¡Viva, chuli! Será que pobre soy ¡Viva, chuli! No vejes con tu amor ¡Viva, chuli! La grana hay corazón ¡Viva, chuli! Subo por ti ¡Viva, chuli! Que viste, soy por ti, sin dejar de razón Con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, ya sé, no me desconto amor Sacra mi corazón, soledad, sobra por ti de amor ¡Epa! ¡Ey, mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! Que viste, soy por ti, sin dejar de razón Con la gran ilusión, soledad, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, no me desconto amor Sacra mi corazón, soledad, sobra por ti de amor ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo, eh! ¡Mirálo! Y volvemos otra vez. Rosa Aguilero, Rosa. En el piano. Rosa Aguilero, Rosa. Rosa Aguilero, Rosa. Ven, te marchaste, me dejaste de la soledad Ven, te marchaste, me dejaste de la soledad Ven, te marchaste, me dejaste de la soledad La salsa de la soledad para todos ustedes, con mucho grito